No olvido, igualmente, de que este memorando recoge la promoción y el reconocimiento de las mujeres afrodescendientes, un tema que en el caso español, aunque nos quede mucho por hacer, nos hemos tomado con especial cuidado y dedicación, pues no entendemos otra forma de ejercer el feminismo y los derechos humanos que de la mano del antirracismo y la erradicación de todas las discriminaciones, también las que afectan a la comunidad LGTBI. Aprendemos de ustedes y de sus avances, ministra, que son referentes en los esfuerzos y en los avances para construir la igualdad y para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. En este ministerio, como en el feminismo, tenemos mucha conciencia de la importancia de las alianzas internacionales y del internacionalismo. Los lazos que nos unen, que son de amistad, de cooperación, de horizontes de igualdad comunes, se hacen más fuertes con la firma de este memorando. Y quisiera recordar por ello que nos precede una historia comprometida, una senda de amistad y de trabajo compartido entre nuestros países que llega hasta hoy. En este sentido, la pasada Cuarta Conferencia Iberoamericana para la Igualdad de Género, celebrada en Santo Domingo, donde gobiernos de toda la región pudimos encontrarnos y compartir nuestros objetivos comunes, fue una muestra más de este compromiso común que llevaba años sin materializarse y que por fin pudo realizarse gracias a la convicción y al trabajo de esta ministra y de su equipo. Este memorando de entendimiento recoge esa genealogía compartida y ese futuro común que estamos construyendo. Por eso ponen en el centro los derechos humanos de las mujeres y cuestiones fundamentales en la agenda internacional feminista, como son los cuidados y las sociedades de cuidados, la educación y la sensibilización en igualdad y la salud sexual y reproductiva, la autonomía económica, social y política de las mujeres y, por supuesto, nuestro derecho a vivir vidas libres de todas las formas de violencia contra las mujeres. Este memorando inaugura, por tanto, una nueva etapa ilusionante para intercambiar nuestras experiencias, buenas prácticas y ser aliadas en la construcción de redes conjuntas en el ámbito internacional, como la importante Iniciativa Iberoamericana para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que a continuación vamos a presentar y que ya es una buena prueba de ello. Asimismo, este documento que hoy firmamos es también el garante de que los estupendos equipos que trabajan en las políticas de igualdad y de cooperación internacional, especialmente en lo que a empoderamiento y prevención de la violencia contra las mujeres se refiere, seguirán haciéndolo en el medio y largo plazo para garantizar esa nueva generación de derechos feministas que estamos afianzando. Quiera olvidarme de que en España, como país en el que viven, trabajan, estudian muchas mujeres dominicanas, tiene una especial responsabilidad con ellas para su protección en materia de violencia de género y para el pleno disfrute de todos sus derechos como mujeres en pie de igualdad. Y lo reconozco porque somos conscientes de que queda mucho por hacer para que todas las mujeres migrantes tengan garantizados en España todos sus derechos. También la República Dominicana es casa de muchas españolas y por eso en este memorando mencionamos la importancia de la coordinación en materia de prevención de atención a la violencia machista, la coordinación del retorno voluntario y seguro de las mujeres víctimas de trata que deciden regresar a sus países con un trato digno y siempre con un enfoque de género y de derechos humanos. Y no, celebrando, ministra, como no puede ser de otra forma, este fortalecimiento de nuestras relaciones en las que espero que el diálogo, la fraternidad, la sororidad y, sobre todo, el feminismo sean la mejor de las alianzas posibles que acompañen y sostengan nuestro camino para un mundo donde todas las mujeres tengan todos sus derechos garantizados. Muchas gracias, ministra. Gracias. 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 migrantes de nuestros países que son víctimas de violencia. Esto es particularmente relevante para el gobierno dominicano en atención al gran flujo ministra de migratorio entre la República Dominicana y España. Las mujeres nuestras representan el 58.69% del total de la población inmigrante de la República Dominicana y España es el segundo país con mayor número de migrantes dominicanos y dominicanas. Va el tercer lugar entre los países con mayor flujo migratorio hacia la República Dominicana. Entonces, desde el Ministerio de la Mujer hemos estado promoviendo importantes esfuerzos para asegurar que las mujeres dominicanas en el exterior tengan acceso a servicios integrales de atención, sobre todo a la violencia de género, cuando lo necesitan, puesto que sabemos que la migración pone trabas en el acceso a los servicios. Por ello, contar hoy con el Ministerio de Igualdad, como hemos contado en estos años, como aliado en estos esfuerzos, es un gran paso para nosotras desde la República Dominicana y sobre todo desde el Ministerio de la Mujer. Estamos convencidas, ministras, de que la igualdad de género es un tema de derechos, como ha promovido usted con tanta fuerza en este país, con tanto compromiso y que también es un motor para el desarrollo sostenible y sobre todo para la calidad de la democracia de nuestros estados. Gracias. 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 Gracias.